Por primera vez en su historia, la EGREM en Granma gana la condición de vanguardia nacional del Sindicato de los Trabajadores de la Cultura, gracias a la entrega de su colectivo que este año logró resultados notables en indicadores diversos entre los que destacan aportes a la patria, la lucha contra el cáncer, sobre cumplimiento de planes económicos y adecuada promoción de valores culturales cubanos. Hay que decir que de 3.257 colectivos que tenemos a lo largo y ancho del país, 31 colectivos han alcanzado en los resultados del 2019 la condición de vanguardia nacional. Por tanto, dentro de 3.000 y tantos, estar ustedes entre 31 es un alto honor. Nereida López Labrada, secretaria general de ese sindicato en el país, destacó la valía del colectivo defensor de los más genuinos valores de la música y el baile en la mayor de las Antillas, en tanto ponía sobre el tamiz momentos trascendentales de la nación que fueran protagonizados desde esta región oriental. Yo creo que hay que resaltar las relaciones de trabajo con la asociación hermanos ahí, con nuestra unidad, hay que ver también el liderazgo que tienen nuestros propios directivos, y yo creo que es importante hablar de esta dirección administrativa, pero también del núcleo del partido, de la sección sindical. Niovis Martínez dio a conocer el compromiso de los trabajadores y patentizaba que entre sus proyecciones de labor para el tiempo futuro, se encuentra mantener la condición de vanguardia nacional, la cual motiva e impulsa a seguir contribuyendo con la salvaguarda de la identidad cultural en nuestro país. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.